Muy buenos días, bienvenido al clima en corto. Hoy veremos los avisos y el pronóstico del tiempo para México este sábado 25 de marzo. Para hoy, el frente frío número 43 se estacionará sobre el norte y noreste de la República Mexicana. Producirá fuertes rachas de viento de 60 kilómetros por hora con posibles tolvaneras en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Chihuahua y Durango, así como lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí. A su vez, un canal de baja presión se extenderá sobre el oriente, centro y sur del territorio nacional, propiciando chubascos y lluvias fuertes, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Oaxaca, Chiapas, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala y Tabasco. Además, se esperan lluvias fuertes para los estados de Puebla y Veracruz. Por su parte, el sistema frontal número 44 se extenderá sobre la frontera noroeste del país y en interacción. Con la corriente en chorro polar ocasionará rachas fuertes de viento. Sin embargo, se prevé que al final de día, este sistema frontal se mueva hacia Texas, dejando de afectar a México. Finalmente, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas superiores a 40 grados centígrados en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Veracruz, Oaxaca y Campeche. Ahora veamos en detalle el pronóstico de las 8 regiones del país. Si el pronóstico te es útil, recuerda dejar tu like en este momento para ayudar a que llegue a más personas y estén mejor preparadas. Para el Valle de México, ambiente frío a fresco al amanecer en zonas altas que rodean la región y cálido por la tarde. Condiciones de cielo parcialmente nublado en la mañana e incremento de la nubosidad con probabilidad de lluvias. E intervalos de chubascos durante la tarde en la Ciudad de México y en el Estado de México, los cuales podrían acompañarse de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora y posibles tolvaneras. Para la península de Baja California, cielo con nubosidad dispersa en el transcurso del día, sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío con heladas en sierras de Baja California, así como templado por la tarde. Viento del noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en la península, así como oleaje de 2 a 4 metros de altura en la costa occidental de la península de Baja California. Para el Pacífico Norte, cielo parcialmente nublado y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente frío a muy frío con heladas en zonas montañosas de Sonora. Ambiente templado a cálido por la tarde. Viento del oeste y noroeste de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Sonora. Para el Pacífico Central, cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en la región. Ambiente fresco por la mañana y caluroso a muy caluroso por la tarde. Viento de componente oeste de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en Nayarit, Jalisco, Colima y Michoacán. Además de oleaje de 1 a 3 metros de altura en costas de Nayarit y Jalisco. En el Golfo de México, cielo medio nublado ha nublado con lluvias fuertes en Veracruz. Chubascos en Tabasco y lluvias aisladas en Tamaulipas. Ambiente templado a fresco por la mañana. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de componente sur de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Veracruz, así como rachas de 50 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras en Tamaulipas. Para el sur del país, cielo medio nublado ha nublado con probabilidad de lluvias y chubascos en Chiapas y Oaxaca. Sin lluvia en Guerrero. Ambiente fresco con bancos de niebla matutinos en zonas serranas de la región. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y muy caluroso en costas de Guerrero. Viento de componente sur de 10 a 25 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Oaxaca, oriente y de 40 a 60 kilómetros por hora en Chiapas. En la península de Yucatán, cielo medio nublado con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, sin lluvia en Yucatán. Ambiente templado por la mañana y cálido a caluroso por la tarde. Viento de componente sur de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la región. Para el norte de México, cielo parcialmente nublado a medio nublado, con probabilidad de lluvias aisladas en Nuevo León y San Luis Potosí. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío a muy frío con posibles heladas al amanecer en zonas montañosas de Chihuahua, Durango, Zacatecas y Aguascalientes. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Chihuahua y Durango, así como de 50 a 60 kilómetros por hora con tolvaneras en Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y San Luis Potosí. En el centro del país, cielo medio nublado ha nublado en el transcurso del día. Con probabilidad de lluvias fuertes en Puebla, además de chubascos en Hidalgo y Tlaxcala, dichas lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. Sin lluvia en el resto de la región. Ambiente frío a fresco y bancos de niebla en zonas montañosas durante la mañana. Ambiente templado a cálido por la tarde, siendo muy caluroso en Morelos. Viento dirección variable de 15 a 30 kilómetros por hora con rachas de hasta 50 kilómetros por hora en la región. Comparte el video para ayudar a que esta información llegue a más personas y si te gustó el formato suscríbete y activa las notificaciones para recibir diario este reporte. Deseo que tengas un excelente día. Nos vemos más adelante con lo último de la información del clima. Chao. Chau.